Me llamo Ana, acabo de cumplir los 20 años y fui violentada. Al principio yo lo veía normal, no le daba importancia, me empecé a sentir culpable, no solo era su manera de actuar, literalmente todo estaba mal. En ocasiones me exalto con las personas que tienen buenas intenciones, pero me han dicho que es parte del proceso. Yo soy Josa. Vengo de una plaza en Matamoros. Tengo 24 años. Yo siempre he vivido en una familia conformada por hombres. Cuando yo tenía 5 años murió mi mamá. Me quedé sola con 3 hermanos y un padrastro. Él era rudo conmigo por no poder dar lo mismo que mis hermanos en ciertas tareas. Sin embargo, era muy buena en matemáticas. Al parecer eso a una mujer no le servía nada. Cuando yo tenía 13 años, mi padrastro creó la hora de las venas familias. Era un momento especial en el día. Todos compartían sus logros y cuando yo quería decirle a mi papá del reconocimiento que obtuve, en la escuela, en la escuela, mi logro simplemente no bastaba para ella. Me decían que yo debía ser mujer y en ocasiones me golpeaban por no obedecer. Mi nombre es Marcos. Tengo 5 cicatrices por todo el cuerpo. Mi ex pareja a las ocasiones. Cuando yo no quería tener sexo con él, él me tomaba de sorpresa y me forzaba. Por un momento fue un juego que yo acepté. En un momento le dije que parara, que me hacía daño y me asustaba. No le importó y continuaba con el acto. Yo no dije nunca nada a nadie, ya que lo nuestro no es secreto. Si me veían con él o hablando de él, tendría serias consecuencias con mi familia. Yo no quería ser el marica de la familia. Me cansé y me harté de esperar a que alguien más me salvara. Después de separarme de él y mudarme a otro país, fui al médico un día. Ahí me dijeron que yo tenía un testículo reventado. ¿En dónde está? Tenemos solo 5 minutos más. ¿Dónde carajos está? Señor, la encontré. ¿Dónde te habías metido? Póngale en mi puto encuadre. Gracias. Vamos, habla. ¿Qué quieres que diga? Entre más triste la historia, más me invita a mí. Pa, tengo hambre. Si haces esto por papi, tu primo se llevará algo de aquí. Papá, me siento incómoda. Ahora, trabaja. Mi nombre es Paola. Nací sin poder ver nada. Esto hizo que sea más fácil de engañar. Mis primos, tíos y amigos de mi papi abusaron de mí cuando tenía 7 años. Ahora, trabajo en el estudio de mi papi. Él tiene mucho dinero. Y me ama mucho. Dice que lo que mis primos hacen es normal. Y espero tener una amiga pronto para poder preguntarle si a ella también se siente triste. En ocasiones, papi me da moz. Y me asusta un poco, pero dejo que él está feliz. Quiero ser su orgullo. Mamá, casi nunca está en casa. Papi no le da mucho amor a mamá. Y en ocasiones pelean. Pero siempre ven por mi salud. Aunque por alguna razón, dejo que me quemara. Me sintió como si alguien colocara un palillo en mi espalda. Quizás fue mi tío. Como sea. Me gusta vivir. Y si no juego con mis primos, mi tío me dijo que no podía respirar mucho más. Suena feo, lo sé. Pero me quieren. Y mi familia me quiere. Estas fueron declaraciones de personas abusadas dentro de nuestro país. Sacadas de un antiguo programa de televisión que solo buscaba personas dañadas para poder generar más ratings. Aunque la versión editada y sin la parte del padre abusivo fue removida y sacada totalmente de emisión, las declaraciones de Ana, Fosa, Marcos y Paula son reales. En la parte final del episodio podemos ver como el ahora fallecido director del programa maltrata a su joven hija de 13 años. Él mismo le dijo a la joven que contara sus propias experiencias. Así que sí, lo que dice la niña es verdad. Su papá creyó que era una buena idea hacer que su hija lo acusara de tantos delitos en televisión abierta. Tres años después de finalizar el programa, el padre fue demandado por más de cinco actrices por actividades machistas e insinuaciones sexuales. Tres semanas antes de que su hija fuera encontrada muerta en el suelo de la vacía. Estas historias no son simples cuentos, son casos reales que están pasando a muchas personas allá afuera. Y por ciertas circunstancias no fueran, no son o no serán escuchadas. Y nosotros podemos ayudar denunciando actividades que no son correctas. Para finalizar con esta conferencia, quiero decirle a todas, todas y todas, no están solas, no están solas, no están solas. No dejen pasar absolutamente nada. Y no se queden callados. No se queden callados. No se queden callados.